Como este es un programa orgánico, tipo el chulo del mediodía. Oh, pero mira, mira a Pinky. Como una niña abuela. Ahorita le ponemos el micrófono, se oye con el mío. Pero ese vestidito, exacto, como la chilindrina. La Pinky, la Pinky. La chilindrina versión 2023. Mi amor, es que no siempre hay que enseñar. ¿Tú sabes por qué te entré? Porque ha llegado la hora de las breves. ¡Y puñúas! Y vamos a empezar con una mujer, y tú eres experta en temas femeninos, porque necesitamos la opinión de una mujer. Siempre lo hice. Ana Carolina en un en vivo, los fanáticos metiches azarosos le comienzan a preguntar por su expareja, Carlos Dubái, y ella dice que no le hablen, dejen muertos. Ya va, ya da un momento. Carlos, Carlos, Carlos Dubái. Por eso es que lo tiene muerto. Carlos Maní, Carlos Maní. Carlos Maní. Claro. Tíralo. Señores, la gente está mencionando muertos aquí. Pasado en pasado, la gente está dándole sonido a gente misma. A mí nadie me deja, señores, yo dejo. A mí nadie me deja, señores, yo dejo. Cuando yo la entrevisté, cuando la entrevistamos en una entrevista histórica en Alofoque Media Group, yo pensé que esta relación iba a durar años, pero tú ves que el rumor es cierto, la pareja que se sienta ahí, se azara, y la relación termina, mi amor. Aunque él no fue a sentarse por ahí, pero se azara. Ella dijo que estaba enamorada, que había sentido lo que nunca había sentido como psicólogo. No, porque quizá ella estaba en un momento de debilidad emocional. Imagínate. Y creyó, no, no, ya, ya, entonces creyó que en él había encontrado todo lo que con un psicólogo no tenía, o sea, estaba refugiada. Eso me puede pasar a mí también. A mí me dijeron, una falacia. A mí me dijeron, no lo puedo asegurar, que a él le gustan los hombres. No, no. ¿Por qué él es bonitico? No, tú sabes que no, ¿por qué? Porque apenas él se metió en amores con Ana Carolina, nos tiraron a José Ángel y a Lapito también. ¡600 mujeres pidiendo manutención! Entre ellas la colombiana, mi amor. Claro, sí. Bueno, pero tú puedes tener mil hijos y se paró. Yo lo que no entiendo. También, porque hay personas que después de tener hijos y son pájaros. No, no creo. Paola, pero si ella, si fue una relación breve con ese pana por un momento de debilidad, ¿por qué no esperar a tú conocerle un poquito más a nivel íntimo y saber con quién tú te estás relacionando antes de tú hacer pública esa relación para después salir en un like que no te hablen de esas aros. Es que no sabes cuánto tiempo tenían ellos interactuando y conociéndose por WhatsApp o por cualquier red. Bueno, pero la separación no fue de hace mucho con un psicólogo. De cuenta que ella vive del Instagram. Ella siempre ha dicho que ella vive de sus publicaciones, de hacer una vida falsa en Instagram. Carlos Maní fue un producto entonces. Y fue algo, exactamente. Él se aprovechó de su bondad. Para reactivar su cuenta porque ella estaba semirretirada cuando tenía el culo podrío. No, Cuyo. Ay, no, Enrique. Ella siempre ha tenido la pampara prendida en su Instagram. Ya, claro. La pampara prendida y el culo podrío. No, ya, ya lo tiene muy lindo. Ya lo tiene muy lindo. Seguimos con las largas. Y Puyúas. Mario y en Quesada. Chris Moni. Ajá. La Chris Moni. La Chris Moni. La amiga tuya. No. Enemiga tuya. Chris Moni es familia de la ex de Ana Carolina. ¿Por qué? Porque tienen los nombres como raros. Carlos Dubay. Chris Moni. ¿Y por qué crees por esos nombres? Que parece que es el esposo de Jen. Por algo millón. Me dicen que la diferencia es de Carlos Maní, Chris Moni. Es verdad. Ay, sí, porque él pega ahí arriba. Él parece como los ojos. Los chiquitos que tiene Carlos Maní los tiene chiquitos en el cerebro. Chris Moni, mi amor. Exactamente. Nunca se tatuó la cara con el nombre de Jen Quesada. La reina del fútbol. No, mi amor. Eso era como con Ena. Eso era... Mira, cuando el tatuaje está así en azul, no han metido la tinta. Se llama plantilla. Sí, esas son las plantillas que se utilizan con tintas de bolígrafo. Y hay otra tinta especial que usa los tatuajes de alto nivel. Para marcar. Arriba de la plantilla, entonces, el tatuador mete la tinta y se lleva de eso para calcar. Entonces, ¿qué sería? Sonido suave. Mejor la misma Jen Quesada, con el Photoshop, le puso Jen Quesada. Jen Quesada en su antebrazo. Porque si se puso un río atrás, donde se iba a hundir, y era de mentira. Ella sí en el antebrazo tiene el nombre de Carlos Dubái. No, ¿cómo es que es? No, Chris Moni. De Chris Moni, ¿no? Me confundí. No, la cosa. Ya tú quieres que te publique un litín. Y él, en su brazo. ¿Qué parte del cuerpo es esa? Ese es como su antebrazo. Ay, ¿eso era lo que estaba hablando Enrique? Cosas. No, 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 no. Ay, no. Ay, no. Ahí dice Jen Quesada, pero es el antebrazo también. Pero eso está bien, que él haga una demostración. Dice, la primera vez que ambos nos tatuamos el nombre a una semana de ser novio. Ah, con razón. A una semana ya se viene tatuado. Ya había problema, claro. Ay, Dios. Exacto. Llevamos casi dos años ya. Nos casamos y estamos esperando un bebé. Ay, ya bueno. Aparte de la perversa y Anuel, ¿ustedes conocen otra figura del medio que se hayan borrado tatuajes de pareja? Se han tatuado encima. Vaquero. Navila, Navila se lo borra. Y tú también. Y vaquero, en la cara de Marta Heredia se puso a Chucky y a Anuel Aro. Es verdad y meloso. ¿Ustedes lo han visto? Dice. Y a Chucky y a Anuel Aro y a Anuel Aro. Y a Anuel Aro. Rapazú. Exacto. Quieren opinar en todo. Lleva vida. Lo hace otra persona y lamben de una vez. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué no estás malcriado así tú? Indeseable. Sí, indeseable. Dicen que él tiene un carácter un poco complicado. Y maduro. Pero tenemos un video donde él habla de esto, ¿cierto? Tíralo en serio. Acá. La falacia está bien montada porque puso cara de dolor y era mentira. Mira, pero la falacia está bien montada porque nosotros no nos percatamos porque el tatuador está ahí que tatuando en la cara, en el rostro, pero en ningún momento se ve colorización de pinta. Si no se queda, todavía queda el marcado de la pusera. Pero un erudito de los tatuajes. No, yo tengo tatuajes. A mí me da que él hasta entruña la cara. Eso. No crea que de verdad le está doliendo. Fingidor. Llámalo, cariño. Así fingirá contigo en la cama esta niña. No, no, no. No creo en hombre, mi amor. Porque independientemente de todo, Jen es mucho más bonita que él. Seguimos con las breves. Y puñoas. Estás hablando, mira, de una que le taparon la cara del exorcista, Marta Heredia. Ay, dura. Dura, Marta Heredia. ¿Qué habrá pasado realmente entre Vaquero y Marta Heredia que él se puso un demonio en la cara de Marta? Lo que pasa es que él tuvo mucho proceso con Marta. Después se reconciliaron y después pelearon otra vez. Actualmente están de enemigos. Exactamente. Bueno. La cantante Nahí está de vuelta y sube un featuring en videos con Marta Heredia. No, pero tiene que ser duro. Miren algo, presten atención. Voy a tener un bandejazo aquí, espérate. Miren. Este programa no va a terminar bien, ¿no? Prenden atención a Marta Heredia. ¿Por qué? Y presten atención a Nahís. Ay, Dios. Para que la regua de asquerosidades de la música actual urbana aprendan a cantar. No, ché. Kailin, coge ahí. Tira ahí. ¡Chao! Estas son dos voces que yo sí respeto, que jamás. Pero la perversa y Kailin cantarían igualito, mi amor. La perversa madura que Marta Heredia. de la cantante Anaís dale gracias a Dios mi amor que no has perdido la voz porque es lo que suele pasar con personas que han tenido el problema que estabas teniendo ojalá te recuperes completamente y verte en el espejo de Marta Negra que aunque tocó fondo en su momento surgió y resurgió como el ave Fénix también entonces mantente ahí firme quédate donde estás y que bueno que conservan las voces claro, cantan espectacular y puñuas la maldita estatua del mono que queda ahí en la Lincoln con Kennedy pensé que lo habían quemado de verdad y era mentira era el enano pió la distingancia el revejío que lo quemó por una película en el parque este es Alberto pero eso está por el Diamond Mall pero eso realmente todavía existe para mí eso no existía hacía mucho tiempo está cubierto con hiedra venenosa con la mata esta de Evergreen entonces pero qué da ese Soberto dicen que la película lo incendiaron pero era para una escena pómelo aquí atrás porque en el círculo amarillo donde se ve el mono prendido en candela se ve Pío la distingancia parece un estudiante de primaria pero es Pío la distingancia pero ahora me entero que ese estatua es de un mono yo juraba que eso era un homenaje a mi amigo To es verdad mire tú sabes que es triste que lo más importante que hizo don Roberto Salcedo el papá de Robertico en los 48 años que duró como síndico con Robertico no es las malditas estatua de los monos con Robertico no con Robertico no es el papache ah yo cruzaba y nadie se iba a ir a parar porque eso es calle por aquí calle por allá yo no entendí nada de lo que él hizo de verdad que sí eso fue lo más importante que hizo y una palmera carísima que puso que duraron dos días aparte del mono hay una jirafa creo que hay un ave también pero no creo que haya sido lo más importante por eso sí él duró tanto tiempo recuerda otra cosa que haya hecho no lo que pasa es que yo no soy ducho en las materias de las políticas cuando me conviene que voy para Marroberto el domingo Marroberto existe gracias a esos cuatrenios de alcaldes del tipo última breve mi artista Liane García consiguió visa europea un aplauso no puedo creerlo como dice ella para allá ir a trabajar para ir como turista para qué póngela aquí atrás para leer la cosa bueno hay casas de cita importantes no pero yo he pensado que Liane García tenía su carrera pausada Enrique tú que has estado en toda Europa es alemana la visa no la visa es para todo el continente lee lo que dice ahí porque según el idioma que ponen es que tú sacas el país donde la emitieron sí pero eso significa que verdad que ella puede entrar a 43 países de Europa bueno a ella publicar la visa ella publicó perdón si fuese a Alemania dijera Alemania Germany o como sea si fuese España dijera España este es de la unión le permite bueno ella publicó la unión europea ella publicó un texto junto con la fotografía de que ahora sí ella va a empezar a trabajar música parece que eso la tenía ella detenida o estaba desanimada porque no podía hacer pequeña gira yo entiendo que el último tema que pegó a Alemania fue Quiero Chapi un peloteo tú sabes quién es mamá tarima antes que la perversa ella ella real y yo siempre he dicho que a mí el show de ella a mí me encanta sin que estar en mérito a la perversa ella es muy enérgica muy loca y eso hace que el público no se aburra le dijiste burra y le digo loca no que no se aburra y cuando se va para Europa a trabajar